Continuamos por Yon Guanajuato, jóvenes, y estamos en la Plaza Mercapiel. Hoy llegamos a este bonito local y nos va a atender esta bella señorita. Señorita, regálenos su nombre. Liliana Almaguer Vera. Gracias, Liliana. Liliana, ¿qué vendes y a cuánto es que lo vendes? Buenas tardes. Buenas tardes. Te manejamos lo que es Crossbody, es de Mickey Mouse. Viene con su sierra adelante, su asa para cruzar. ¿Cuánto vale? Muy bonito, en $120 pesos. $120 pesos, ¿de ahí? A ver, muéstranos tu tienda, ¿qué más tienes? Este Crossbody, dos divisiones. Está hermoso, miren, chequen su forro. Sí, está hermoso. Este tiene un precio de $150 pesos. $150 pesos. ¿De ahí? ¿Qué colores tienes de esos? De $150. ¿Cuántos colores ahorita de moda? Rosa, agua y azul mezclilla. ¿Esos tres colores tienes de $120 pesos? $150 pesos. Ah, $150 pesos. ¿De ahí de $150? Tenemos estos. También son de Mickey Mouse, Mimi, Stitch. Su precio es de $140 pesos. $140 pesos. Estos son de 3D, es tercera dimensión. Ok. Mira, chequen. Sí, 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 sí. Muy bien, $140, $150, $150 pesos. A ver, muéstranos tu tienda. A ver, enseñale a la gente qué es lo que va a encontrar cuando ellos vengan aquí. Estas bolsas están hermosas. Sí, están muy bonitas, muy coloridas, mira. ¿Cuánto? Sobre todo, checa la calidad. Son muy resistentes al peso. ¿Al peso? ¿Cuánto? Estas te quedan en $210. ¿$210 pesos? Un forro de color, su asa. Bien, $210 pesos. Y... Súper reforzadas. Sí, 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 sí. La verde esta, ¿cuánto vale? Te queda $210 también. ¿$210? $210 esta línea de bolsa. Ah, mira. Entonces la rosa también $210. Sí, también $210. Y el color mezclilla también $210, ¿verdad? También. Si alguien viene, ¿qué más va a encontrar? También tenemos bolsa de yute. ¿Cuánto? Mira, estas son de $190. ¿$190? Sí. Hay que abrirlas por acá. Ahí está. Cierro interior. Muy bien. Su corro muy bonito. No se desgaba. $190. Muy bien. Seguimos. ¿Qué más? Le manejamos también esta línea en Zaratoga. Troquelada. Da un efecto de cincel en $190. $190 pesos. Ah, mira, vamos a ver qué hermosos colores tienes, ¿eh? Qué hermosos diseños. Bueno, entonces... Son colores de temporada. Promedio. ¿Cuánto valen todos? ¿$190? ¿Toda esta gama? $190, lo que es todo en yute. Y $210, lo que es en el material Zaratoga. Es un material muy resistente. Bueno, entonces, aclarando. Todo es sintético. Sí, es sintético. Aquí nada... No manejamos nada en piel. Ok, sí, en piel. Es un local que es certificado, ¿eh? Ok, está bien. Por la zona piel. Muy bien. Señorita, ¿tiene alguna red social? Claro que sí. Tenemos lo que es Bolsas Loss, que nos pueden encontrar en el Facebook. También por Instagram, estamos ahí como Bolsas Loss. Por WhatsApp, ¿tienes un número de teléfono? Claro que sí. Les proporciono mi número. Es 477-306-2039. Aquí en León, Guanajuato. Los invitamos a que vengan a nuestra tienda. La verdad, son productos de muy buena calidad. Se ve que es de buena calidad. Bien, te tengo una pregunta. Si alguien te quiere comprar y esa persona está en Estados Unidos o Canadá, ¿puedes hacerles el envío? Claro que sí. Manejamos envíos a Estados Unidos. Ustedes pagan el envío. Yo les vendo la mercancía al mismo costo de aquí de México que a Estados Unidos. Es el mismo costo. Muy bien, no sube ni nada. Muy bien. Nada más que para el envío, el mínimo de compra es de 1.500. De 1.500 en México y Estados Unidos. 3.000 pesos. 3.000 pesos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Y pues aquí dejamos la tienda, jóvenes. Espero que les haya gustado. Ya dimos nuestros números, redes sociales y todo. Continuamos por León, Guanajuato. Y estamos por aquí buscando precios. Estamos en el 2021, jóvenes. Hasta luego.